Música 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 Itevera ishawo, itevera kokanasekoy Itevera ishawo, itevera kokanasekoy Itevera ishawo, itevera kokanasekoy Devembi konjena, olongu hako njeno Devembi konjena, olongu hako njeno No uako inayin, dejepi mpukira No uako inayin, dejepi mpukira Itevera ishawo, itevera kokanasekoy He nganga kolomono, nalubezi gibijamono Kijijibijamono, kihashi gibijamono Toma para la mano No le dizes Toma para la mano No le dizes Toma para la mano Xaxan Si no le tomas Si no le tomas Toma, tiattara ¿Qualdad yo? Yye, pues trajo Chimpa Kawanda Desafio será pobre Si eres desfascado inmediato Si eres desfascado de las exámenes Aún infantiles No habrán nacido Ni erre o unos Dónde você Lo said Lo Blequé ¡Gracias! 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 ¡Gracias!